Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Los niños son como tarros de cristal que se llenan con las lecciones, experiencias y ejemplos de nosotros los adultos. Todos los niños pueden aprender, solo que no lo hacen ni al mismo ritmo ni de la misma forma. Cuando nos encontramos con personas con necesidades educativas especiales, la sociedad tiende a hacer demasiado énfasis en su déficit y no tanto en sus fortalezas. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de la belleza del universo, que no reside en la unidad de la variedad, sino en la diversidad de la unidad. Para ello, nos acompañan esta mañana tres invitadas. Beatriz Belinchón, muy buenos días. Buenos días. Beatriz es madre de una niña con superpoderes, como dice ella, y es la pluma que se esconde tras el blog Hijos con altas capacidades, en el cual invita y acompaña a otras familias a acercarse al mundo de la superdotación. Saltamos al sur, a Cádiz, donde nos encontramos con Lourdes Fernández Mota, coordinadora de Talentum, un centro especializado en la identificación y enriquecimiento de estudiantes con altas capacidades intelectuales y alto rendimiento académico. Muy buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Y yo encantada de que aceptaras nuestra invitación. Y por último, tenemos a Inmaculada Moreno García, nuestra tercera invitada, que es doctora en psicología, especialista en psicología clínica y profesor titular de la Universidad de Sevilla, desde donde conecta con nosotros. Muy buenos días, Inmaculada, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa, es un placer. Por supuesto, es un placer para nosotros tenerte aquí. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Y hoy tenemos mucho que descubrir sobre niños con necesidades educativas especiales. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Todos querríamos ser más inteligentes de lo que somos, tener mayor facilidad para fijar conceptos, necesitar menos horas de estudio y tener un cerebro capaz de relacionar ideas y conceptos con mayor rapidez y precisión. Lo que todos querríamos, pero lo que pocos saben es que en ocasiones ser más inteligente que la media puede convertirse en un verdadero problema. Lourdes Fernández Mota es la coordinadora de Talentum, como hemos dicho, un centro especializado precisamente en la identificación y enriquecimiento de esos estudiantes con altas capacidades intelectuales y alto rendimiento académico. Lourdes, ¿quién mejor que tú para que nos aclare la primera duda de la que partimos? ¿Es lo mismo superdotación que altas capacidades? Bien. Bueno, cuando hablamos de altas capacidades, tenemos que tener en cuenta que ahí mismo, en ese concepto, es mucho más amplio que sobredotación. Las altas capacidades, digamos que se puede decir, muchas veces digo para entenderse bien, que podría ser como el nombre y a esa alta capacidad hay que buscarle el apellido concretamente. Es decir, altas capacidades, sí que es cierto que un niño sobredotado tiene altas capacidades, pero no es lo mismo, ya que dentro de estas altas capacidades el concepto es mucho más amplio y abarcaría también y se entraría dentro de él, pues niños que tienen talentos específicos y niños que tienen talentos pues complejos, ¿no? Entonces, por eso digo muchas veces esa comparación, esa comparativa, de que las altas capacidades, digamos que es el nombre propio y hay que buscar un apellido, ¿no? No todos los niños de altas capacidades son sobredotados, ni, bueno, todos los niños de sobredotados sí que son de altas capacidades, ¿no? Entonces, ¿sería correcto hablar hoy de altas capacidades simplemente por ponerle un nombre que englobara todo? Estupendo. Así es. El concepto sería alta capacidad o altas capacidades, si queremos llamarlo en plural, sería correcto. Se estima que hoy en día en un centro escolar con unos mil alumnos podría haber unos 45 de altas capacidades, la mayoría de los cuales no son identificados como tales. Esta falta de detección temprana es el principio del problema. Su paso por el colegio puede convertirse en una pesadilla y encima sin llegar nunca a entender por qué no lograron adaptarse. Compartimos mesa virtual con Beatriz Belinchón, que desde su blog Hijos con altas capacidades cuenta su experiencia como madre. Beatriz, ¿qué conductas pueden dar alguna señal a los padres de que su hijo pueda tener altas capacidades? Yo creo que los primeros que observan y los primeros que a los que primero les salta la alerta, desde luego, es a los padres y el ámbito familiar. Yo, desde mi experiencia, sé que no todos los niños de altas capacidades son iguales y no todos despuntan con los mismos parámetros. O sea, cada niño es especial, las altas capacidades, por supuesto, son distintas y cada niño se focalizan de una forma distinta. Yo, desde mi experiencia, yo lo que sí empecé a notar es que era una niña muy pequeñita, tenía un año y medio y hablaba prácticamente con una conversación de adulto. Yo le podía preguntar, ella me respondía con total coherencia, con total relación entre la pregunta y respuesta, relacionaba muy bien conceptos, relacionaba muy bien conceptos y además la memoria, pasábamos por un sitio, a lo mejor pasábamos un año después y me sabía decir por qué íbamos allí, qué habíamos visto, cuál era el camino por donde habíamos pasado. Entonces, son cosas que, pues, una estimulación o una, por decirlo de alguna forma, vocabulario muy desarrollado, pero una etapa muy temprana. La memoria, la capacidad para relacionar, la capacidad también incluso motora. O sea, mi hija empezó a andar muy pronto. Un nerviosismo también que le hacía que, por ejemplo, no dormía. Son cosas que, obviamente, yo no puedo hablar por otros padres. Sí sé que luego, comparando con otros niños de altas capacidades, pues los podemos un poco asimilar y esos han sido unos rasgos comunes. Luego, por supuesto, hay niños que destacan también mucho en otros talentos, como puede ser la música, como puede ser la creatividad, el dibujo. Hay algunos que lo tienen súper desarrollado. Son cosas que a los padres tenemos que estar súper pendientes porque somos los primeros que vamos a ver esos indicios. Lourdes, una vez saltan las alarmas de, aquí hay algo especial, ¿por qué es tan difícil realmente identificarlos a los niños con altas capacidades? Dentro del ámbito educativo y demás, nos encontramos con la situación de que falta formación. De hecho, hay una gran disincronía entre la formación que reciben especialistas, pero el que está realmente en el aula es un profesor, un docente, que realmente, además de vocación y de interés que tienen que presentar, y partimos de ello, pues falta formación hacia este colectivo. Es cierto que muchas veces, y en la mayoría, se forman para diferentes necesidades específicas de apoyo educativo que pueden ir más relacionados con las necesidades educativas especiales, niños que van por debajo, o necesidades educativas especiales más visuales, que estamos más acostumbrados a ver y que son fáciles de detectar. Pero sí es cierto que una alta capacidad es bastante complicado si no se tiene esa formación. Y, de hecho, el sistema educativo, el sistema legislativo, también se inclina mucho más por necesidades educativas especiales diferentes a las de altas capacidades. Entonces, yo creo que habría que ahondar bastante en cuanto a la legislación educativa, porque realmente es ahí donde incide, creo, el problema existente. Y, sobre todo, formar al docente. El docente tiene que estar formado y conocer características y, como dice, bien ha dicho Beatriz, que cada niño es diferente, eso partimos de ahí, cada persona como individuo, ¿no? Tiene sus principales características y demás. Pero es cierto que en el colectivo de altas capacidades, sí que cuando hablas con tantas familias, con tantos alumnos que te llegan, ¿no? Puedes determinar que hay muchas características que sí que son rasgos comunes que pueden presentar. Entonces, si el docente conoce todo esto, es mucho más fácil identificarlo. Por eso es muy importante la formación en cuanto a este colectivo, ¿no? Se suele pensar que los niños con altas capacidades son peculiares, con unas conductas que les hacen muy diferentes a los demás, que suelen estar desajustados emocionalmente y que presentan trastornos que el resto de la población no presenta. Beatriz, ¿es realidad o son mitos? Hay mucho mito en torno a las altas capacidades y no sabéis el daño que hace para los padres y para los niños. Yo hago un verdadero esfuerzo de... o intento divulgar un poco la idea de... vamos a intentar quitar los mitos, porque estos mitos lo que hacen es crear unos prejuicios sobre estos niños que se materializan en unas culpas, en unas mochilas, que ellos mismos luego se acaban creyendo. Y no, lo que tenemos es que quitar todos esos prejuicios, respetar al niño en su individualidad, pero también saber que esto no es un trastorno. A mí, por ejemplo, no sé si Lourdes a lo mejor... Tú que además tienes una experiencia también con muchos padres, pero para mí fue un shock cuando yo llegué... ya venía un poco avisada por la tutora de mi hija cuando llego a la primera reunión con la orientadora del colegio y la primera frase es tu hija tiene un trastorno. A mí, a día de hoy, se me ponen los pelos de punta porque no consigo entender cómo una persona que se supone que tiene que ser la mano derecha de tu hija y que tiene que ser la persona que dentro del ámbito educativo más la pueda comprender, porque como decía Lourdes, el docente muchas veces carece de esa formación, pero el equipo de orientación sí, sí tiene esa formación y sí les puede dar herramientas a los docentes, que el propio equipo de orientación te diga tu hija tiene un trastorno es un poco duro. Luego sí que es verdad que hay niños que necesitan un seguimiento tutelado por parte de determinados orientadores y profesionales, porque sí que hay niños que esos rasgos los tienen de una forma más exacerbada que otros. Hay otros niños y sobre todo también aquí me gustaría hacer una diferenciación entre niñas y niños. Las niñas tienden a mimetizarse, tienden a pasar desapercibidas, no quieren destacar, no quieren llamar la atención, quieren permanecer en un segundo plano porque ante todo lo que buscan es pertenecer a un grupo, esa validación, ese sentimiento de pertenencia, no quieren sufrir ese rechazo porque los niños piensan y sienten de una forma distinta. Entonces priorizan cualquier posibilidad de destacar o de llamar la atención por su capacidad a la posibilidad de pertenecer a un grupo que es lo que les hace más felices en ese sentido. Entonces creo que hay niños que sí que es necesario tener un seguimiento más tutelado y hay otros niños que de una forma más sencilla en el colegio pueden ser niños que pueden ser absolutamente felices, adaptados y sin ningún tipo de problema. Obviamente estos niños son un poco como los llamo yo, tienen una montaña rusa de emociones. Hay días que están súper felices y hay días que el mundo se les ha caído encima y no hay forma de remontarlo. Pero bueno, sí que es verdad que sabiendo que esos son sus ciclos y sabiendo que esos son su forma de entender la vida, pues yo creo que con un seguimiento y con mucho, mucho, mucho cariño, con mucha empatía, hablando mucho con ellos, son niños que podemos sacar tanto bueno de ellos que de verdad es, yo para mí, lejos de la opinión de tu hija tiene un trastorno, para mí es un don y doy gracias a Dios todos los días por ello. Hoy en día tendemos a etiquetar cualquier comportamiento que difiera de lo normal y además, en cualquier sentido, como patológico. Lourdes, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes dados a los niños, niños y adultos superdotados o altas capacidades? Bien, como bien explicaba antes, cuando hice una pequeña introducción en cuanto al concepto, pues tenemos dentro de esas altas capacidades diagnósticos de sobredotación, lo que viene a decir que es bueno en todo, además de creativo. Luego tenemos talentos complejos, que quiere decir que es excelente, es muy bueno en diferentes áreas, y luego el talento simple viene a referirse a que es excepcional solo en una de esas áreas. Es cierto que, como decía antes, puedo parecer un poco pesada, pero es cierto que la legislación tiene mucho que hacer porque es bastante llamativo que un alumno de Andalucía pueda presentar una evaluación y un diagnóstico de sobredotación y luego se va a otra comunidad autónoma dentro de esta misma, de España, no se tiene ni que ir ni fuera. Y puede que no sea porque la variación y la legislación no es unitaria en nuestro país. Bueno, y en otros también, vamos, que no es solo nuestro caso en España. Entonces es bastante llamativo que algo que se puede definir en Andalucía como un niño o una niña sobredotada, una persona sobredotada, pues que vayas a otra comunidad y no lo sea. Entonces queda mucho trabajo ahí y no sé, puede parecer que haga demasiado hincapié en esto, pero creo que es el punto de partida, ¿no? El contemplar todo esto desde arriba es lo que nos va a llevar desde nuestra perspectiva o desde las casas, como familias como Beatriz, desde nuestros centros o desde el aula a seguir adelante, ¿no? Entonces creo que está ahí el punto de partida. Beatriz, precisamente tu blog Hijos con altas capacidades trata sobre las, digamos, venturas y desventuras de las familias. ¿Cuáles son los mayores retos para los padres de niños con altas capacidades? Pues muchos de ellos me dicen yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. A mí, claro, obviamente, mirando en perspectiva, pues el que sean felices y el que sean felices todo el tiempo me parece un objetivo un poco utópico. Un poco utópico y una entelequia que es difícil de conseguir y nos pone mucha presión también a los padres. Pero sí que es verdad que yo creo que con que sean niños que sepan convivir con su realidad porque yo creo que eso es también importante. El aceptarse a uno mismo te va a abrir muchas puertas y también te va a cerrar otra y decir, oye, mira, yo no tengo que meterme más presión que la que tengo, no me tengo que frustrar más, no me tengo que... Ellos son muy perfeccionistas entonces ellos simplemente su carga mental ya es de por sí bastante pesada. Entonces, intentar vivir con una realidad que es la que ellos tienen, sacar lo mejor que tienen de ellos que eso sí que es un trabajo mucho de los padres y de su entorno, el conseguir levantarles, el conseguir animarles y aunque también hay que dejarles caer para que ese aprendizaje salgan más fortalecidos, pero bueno, estar ahí un poco ese soporte y luego desde el punto de vista eso, desde el punto de vista un poco más emocional, un poco más personal y luego, claro, desde el punto de vista académico, pues que todas estas cifras tan abrumantes del fracaso escolar, pues que sepan vencerlo y que bueno, pues que el entorno que para ellos es el colegio, que en muchos casos es un entorno hostil, pues que lo sepan vivir de la forma mejor posible hasta que luego llegue un momento en una etapa adulta donde ya se puedan dedicar con mucho más tiempo y a sus intereses y a lo que ellos les guste, que ahí es donde sacarán desde luego lo mejor que tienen ellos, pero yo desde luego, aunque bajan un poco las expectativas y lo que buscamos es que sean niños absolutamente felices, normales y que crezcan en un entorno donde se sientan validados y respaldados y queridos. Lourdes, vosotros en el Centro Talentum acogéis o tratáis o vuestro día a día también es con las familias, ¿cómo pueden o cómo recomiendas a las familias que pidan ayuda? Bien sea a vosotros o a, porque cada uno, vosotros estáis circunscritos a Cádiz, ¿no? Pero seguro que hay muchas familias a lo largo de nuestra geografía que necesitan algún tipo de apoyo, ¿cómo les recomendarías que pidieran ayuda? De hecho, es cierto que a mí misma me encanta atender a las familias porque con cada situación se crece más, ¿no? Porque vienen con sus dudas y con sus preocupaciones y esto también te hace crecer, ¿no? Cuando nos llama una familia y de hecho, pues a lo mejor porque tiene sospechas y en el cole pues no encuentran apoyo para la valoración de su hijo o hija, nosotros simplemente, pues bueno, principalmente nosotros hacemos evaluaciones y valoramos a este tipo de alumnado, pero es cierto que yo siempre les animo a que ejerzan su derecho a ser valorados por los centros, de hecho, es una obligación y un deber, ¿no?, de cada centro educativo y es cierto que hay muchos alumnos, es cierto que hay una gran diversidad, pero es cierto que el colectivo de altas capacidades tiene que entrar dentro de esa diversidad, no se puede dejar excluido que las familias tengan que ir y recurrir en todo momento a gabinetes privados, ¿no?, y para realizar estas valoraciones. De hecho, sí, sí, pero... No, no, adelante, simplemente se había perdido la señal. Luego también, bueno, pues por nuestra parte nosotros llevamos a cabo programas de enriquecimiento extracurricular, aparte de, bueno, de buscar ese apoyo en el centro, siempre al buscarlo y demás, una vez que está valorado y demás, el siguiente paso es enriquecer, enriquecer al alumno, aprovechar ese talento que tiene, lejos de verlo como un miedo, lejos de decir, ay, vamos a dejarlo que ya se le pasará, ¿no? Esto no se le va a pasar, el alumno es de alta capacidad, hay que entenderlo y hay que enriquecerlo. Entonces, nuestro programa Talentum es un programa pionero, extracurricular, para alumnos de altas capacidades intelectuales, nos basamos en las inteligencias múltiples, en las aguas carnes y trabajamos a través de ocho áreas de trabajo, trabajamos psicología, trabajamos matemática, programación y desarrollo de videojuegos y art, trabajamos investigación, trabajamos robótica, filología, cine y teatro, ciencia divertida, todo ello, lo que hacemos es programarlo para que suponga un nuevo reto al alumnado. Una de las características de este alumnado es que si algo no le supone un reto, si no le supone ninguna exigencia, no le parece motivador y además esto se podría enlazar con ese fracaso escolar, ¿no? Que hablaba Beatriz, son alumnos que han pasado por infantil, que han pasado por primaria y que no sabemos en qué momento se le ha evaluado, ¿no? Pero imaginaros un niño de secundaria que se le evalúa y ha pasado toda la infantil, toda la primaria sin necesidad de esforzarse nada porque no se le ha enriquecido dentro de la escuela o fuera, digamos en general y nada le ha supuesto un reto, para nada se ha tenido que esforzar, entonces cuando llega a algo, a una etapa que se le complica un poco y que tiene que esforzarse un poco más por superarla, ahí llega el choque, ¿no? El no sé cómo estudiar, no sé cómo afrontar esto que sí que me está suponiendo un reto ahora, por eso es primordial enriquecerlo y sobre todo detectarlo y evaluarlo cuanto antes mejor, no es lo mismo evaluar un niño de primero de primaria o evaluarlo en infantil y ver esos indicios de alta capacidad, ¿no? Que evaluarlo en la secundaria, entonces lo que hacemos es eso, que todo sea un reto que sea el alumno el que construye su conocimiento a través de investigaciones, proyectos y nosotros pues lo que le ofrecemos son los medios y herramientas a través de un equipo multidisciplinar formado en cada una de las áreas y también pues formado y con conocimiento de las altas capacidades, ese sería nuestro programa de enriquecimiento. Algo muy curioso es que el concepto del bien y el mal, o sea, la maldad en abstracto son por ejemplo temas problemáticos para niños con altas capacidades porque por un lado tienen la conciencia de ellos pero por otro lado no tienen la madurez necesaria para manejarlos. Beatriz, ¿es habitual el desequilibrio emocional en este tipo de niños o de nuevo es otro mito? No, no, esto es real, o sea, yo creo que hay una diferencia entre su forma de pensar y su forma de sentir. Pensamos que hay niños de altas capacidades que imagínate tenemos un niño de ocho años pero que su edad real mental es de once o doce pero su manera de sentir es de ocho años. Entonces, cuando un niño como decía Lourdes, un niño que está acostumbrado a autodarse las respuestas en el plano intelectual busca esa forma en sí mismo también de dar respuesta a esa parte emocional y no la encuentra. Entonces, ahí es donde ellos tienen una altísima sensibilidad, son unos niños muy sensibles, les duele todo mucho, con distinta intensidad y a mí particularmente es una de las cosas que más me preocupan, que ellos consigan tener las herramientas para que esa parte emocional esté tan fortalecida como la parte intelectual, que la parte intelectual no tiene ningún problema pero en la parte emocional sí, el concepto de justo, injusto, bien, mal, lo quieren además extrapolar a los otros compañeros cuando muchos de ellos pues los pobres están años luz. Entonces, claro, ellos que intentan hacer valer sus ideas, intentan valer hacer sus planteamientos, muchos de ellos no les siguen, entonces como no me siguen me frustro, entonces, ellos los pobres en la parte anímica tienen unos problemas que hay que trabajarlos mucho, igual que en la parte intelectual, yo creo que ellos saben porque como decía antes Lourdes, ellos están acostumbrados a trabajar y a un aprendizaje autónomo, a buscarse sus respuestas en la parte emocional es donde quizá tenemos que poner un poco más el énfasis con ellos y ahí es, la clase es un modelo de sociedad, entonces, ahí el docente tiene que saber que si es un niño que opina así y que siente así pues tiene que cuidarle un poco en ese sentido. Algo que acaba de comentar Beatriz es que efectivamente los niños de altas capacidades son muy sensibles y todo les afecta y todo les influye emocionalmente mucho, Lourdes, también, los niños de altas capacidades también pueden tener lo que se llama ahora PAS, personas de alta sensibilidad o son dos cosas distintas o van asociados. De hecho, es una de las características comunes que se puede decir de este colectivo y son niños y niñas bastante sensibles y como bien decía Beatriz, tienen un sentimiento de la justicia abrumador, son niños que luchan por sus ideas y que no entienden ese de pues porque yo lo digo o por qué tengo que hacer esto pues porque lo digo yo pues bueno pero dime un porqué razonable porque no me entra dentro de mis esquemas y son niños muy sensibles la verdad es que sí y emocionalmente muy intensos como bien decía Beatriz ellos sus relaciones emocionales son desmesuradas en relación con las situaciones vividas daros cuenta que no tiene esa experiencia como decía Beatriz no tiene esa experiencia vital emocional social que va en disincronía con su capacidad intelectual como que va la capacidad intelectual va mucho más allá que sus experiencias vitales y eso es lo que le hace pues sentirse frustrado y sentirse pues no comprendido como que no encuentra su sitio y esto pues bueno si no se trata puede llevar a problemas futuros de niños que no le den sentido a nada como podemos ver sobre todo en la adolescencia que es una etapa ya complicada para todo para todas las personas pues para este colectivo que no ha sido atendido hasta entonces imaginaros como puede ser ese choque al llegar a la adolescencia que no le ven sentido a nada no tienen motivación por nada de lo que hace tanto a nivel académico pero sobre todo a nivel personal que es lo que también preocupa muchas veces hablamos de alta capacidad y ya vemos pues yo siempre lo digo y me parece muy curioso de personas que no saben nada de alta capacidad si se le pide que escribe un poco los ojos y piensen en una alta capacidad siempre ven el típico niño con gafas con la pizarra llena de acertijos y nada más pero yo creo que esto es un mundo mucho más amplio y que hay que tener en cuenta muchos aspectos tanto intelectual cognitivo como personal la motivación que interese hay que hacer un cómputo de todo ello y ir más allá no dejarnos solo por el mito y la concepción concebida de eso esa pizarrita llena de acertijos no va mucho más allá los niños superdotados pueden ser más propensos a ver si a sí mismos a tener concepto de sí mismo basado en sus debilidades relativas que encima pueden hallarse incluso por debajo del promedio más en las debilidades que en sus propias fortalezas Beatriz ¿cómo acompañamos o cómo ayudamos a un hijo con altas capacidades a desarrollar a potenciar la autoestima y a desarrollar o potenciar el autoconcepto? Pues eso yo creo que es de las cosas más difíciles que como madre tengo que ponerme día a día sin ir más lejos es que la semana pasada me pasó un caso con ella ella venía súper triste porque había pasado una cosa en el cole que realmente la importancia no era para nada la importancia que ella le estaba dando pero ella sí lo sentía así entonces tienes que hablar mucho con ella tienes que intentar que ella haga el ejercicio de buscar cuáles son sus mejores competencias y en qué es buena ella porque ella quizá un poco por naturaleza se tiende a pensar en lo malo en que yo no o yo no por esto yo no por lo otro y no, no es el ejercicio contrario es en que eres buena o sea a lo mejor tú no tienes que ser la líder pero a lo mejor eres buena llevando a dos personas a un entendimiento mutuo o yo qué sé tienes que hablar mucho con ella además no hacerle preguntas abiertas eso yo me he dado cuenta que para mí no me funciona a mí el qué te pasa qué tal hoy en el cole qué tal tu día a mí no me funciona porque son preguntas abiertas que cuando le pregunto qué te sientes ahora mismo ella es una cabeza pensando ideas todo mezclado y no es capaz de transmitir nada entonces tienes que ir primero en un momento en el que ella esté serena no cuando ella esté nerviosa no justo a la salida del colegio que es cuando esos cinco minutos de la salida del colegio es cuando ella toda su frustración del día la paga contigo no hay que estar serena hay que estar relajada un buen momento para hablar con ellos es a lo mejor antes de acostarse cuando estén bien cuando estén receptivos hablar hacer preguntas un poco más concretas de te sientes te ha pasado algo con este niño con esta niña o en esta asignatura pero algo un poco más centrado y sobre todo mucho autoestima mucho quererse a sí mismo y mucho no echarles más culpas de las que tienen porque ellos realmente se sienten como que viven con unas culpas que tampoco y además lo veo no solo en los niños sino también lo veo en los adultos que un niño que ha vivido con esa sensación de culpa o de infravalorarse luego en la etapa adulta eso sigue vigente y entonces es muy importante trabajar con ellos desde pequeñitos y bueno pues también que se sientan muy entendidos en su familia yo creo que la familia es el entorno donde ellos se relajan también entre los padres es donde ven con quién pueden abrirse un poco más y entonces en esa tranquilidad y en esa serenidad intentar trabajar con ellos pero es muy complicado el perfeccionismo es otro de los grandes problemas de los niños con talento y superdotados o altas capacidades ¿cómo podemos los padres y también los docentes los profesores conducir ese problema en el aula a Lourdes? bueno ser perfeccionista siempre que no sea un problema no es malo tú puedes ser perfeccionista en tus en tus trabajos en tus tareas y demás es cierto que siempre que se les motiva a realizar una tarea o se les motiva a investigar sobre algo que a ellos les motiva ellos van a buscar el máximo el 100% que den el 100% de ellos mismos yo creo que no es un problema y no se debe de ver como tal si es cierto que tienen que ver que no son como bien dice Beatriz no son perfectos en todo esa idea preconcedida también que se tiene que tienen que hacerlo todo bien eso hay que trabajarlo poco a poco muchas veces me pasa con los alumnos y demás yo le doy clase a los más pequeñitos de primero y segundo de primaria en nuestro programa y muchas veces nos encontramos con que no le sale algo o que una actividad no le termina de 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 resultar como él o ella esperaba simplemente hay que hablar con ellos hay que hacerles ver que al final el resultado no es tan malo como creían el otro día concretamente hicimos un ejercicio de retos lógicos matemáticos y cada uno pues iba viendo pues iba pasando sus retos a su ritmo iban viendo sus puntuaciones y justo antes de empezar un niño pues le veo que porque además era era online le veo que tiene como la típica rabieta de jolín lo que me toca hacer ahora que va a hacer lo perfecto mamá ayúdame no era bastante caótico se veía a través de la pantalla aunque no se podía oír y bueno al terminar el ejercicio pues simplemente cuando todos los compañeros ya no estaban me quedo con él hablo con él le pregunto qué tal qué te han parecido los retos al final el resultado no era tan malo como esperabas al principio qué te pasó cuando empezaste qué quise detectar entonces él va hablando y va reflexionando sobre eso que ha pasado esa obsesión porque todo sea perfecto se va disolviendo un poco a poco no es algo que tú digas hoy voy a conseguir que mi hijo o mi hija deje de ser perfeccionista no así no se no se consigue es un trabajo de que lejos de decir que la perfeccionalidad que el perfeccionamiento es un problema es saber llevarlo y tener la concepción y que ellos sean capaces de entender que ya sabemos que tiene esa gran capacidad a través de la reflexión y del habla pues eso hablar mucho con ellos y que sean capaces de comprender que no todo tiene que ser perfecto cuando ellos quieran y en el momento que es bastante importante el hablar con ellos y tener comunicación activa durante todo 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 el proceso nuestro sistema educativo sufre la ilusión de que las mentes más dotadas son una rareza sin embargo lo más probable y la realidad sea que nuestros métodos de evaluación son ineficientes en su detección Lourdes Fernández Mota Beatriz Belinchón muchísimas gracias por acercarnos al mundo de la superdotación y las altas capacidades un gusto escucharos muchas gracias a vosotros traviesos despistados maleducados estudiantes mediocres o incluso vagos estas son etiquetas que corresponden a una realidad que no es del todo entendida son rasgos que nos pueden hacer intuir un déficit de atención infantil ya sea con hiperactividad o no de cada 10 niños europeos 4 o 5 sufren trastornos psicológicos un dato que revela que el trastorno por déficit de atención es solo uno de los muchos trastornos que nuestros hijos padecen Inmaculada Moreno es doctora en psicología y autora de varias obras relacionadas con los trastornos de conducta y hiperactividad Inmaculada para introducir el tema podrías explicarnos qué es el TDAH El TDAH es un trastorno muy complejo pero es un trastorno que a la vez se mueve en un contexto de mucha paradoja porque es un trastorno difícil de evaluar difícil de identificar y difícil de tratar y qué les voy a decir en cuanto a su evolución sin embargo lo paradójico del trastorno está en que en el otro polo de la situación nos encontramos con una problemática muy conocida yo diría que prácticamente si hiciéramos un estudio sin demasiada profundidad y preguntáramos a personas de nuestro entorno o a cualquier profesor o profesora que nos dijera si conoce o tiene en clase algún niño hiperactivo que lo identifique bueno pues es abrumador encontrarnos con que una mayoría de personas que conviven con menores afirman y dicen conocer que por supuesto conocen a algún niño hiperactivo y también saben que es este trastorno entonces en ese sentido es una realidad muy contradictoria porque todos dicen conocerlo de hecho le voy a decir una voy a añadir una cuestión más es un trastorno sobre el que muchísimos profesionales dicen saber de él se trabaja y se investiga desde distintas perspectivas profesionales y sin embargo desde hace décadas desde que prácticamente un pediatra ingles lo identificó pues sigue siendo un trastorno muy desconocido en cuanto a la raíz en cuanto a por ejemplo dónde está por qué existe cuál es su origen cuáles son aparte de la de la triada de síntomas característicos y que todo el mundo identifica que otra problemática asociada tiene el TDAH sigue siendo hay muchísimas incógnitas en cuanto a su evolución muchísimas en cuanto a cómo se evalúa cómo se puede diagnosticar de forma fiable e incluso también cómo se puede tratar de una manera eficaz por lo tanto esa es la realidad siendo muy sintetizando mucho esa es la realidad del TDAH precisamente algo que has comentado es que todos conocemos a niños y adolescentes que parecen más impulsivos que los demás más movidos más agitados que están dispersos en clase que la revolucionan ¿dónde está la línea divisoria entre un niño movido y disperso y un niño hiperactivo? Bueno pues no es fácil establecer esa línea divisoria y no lo es porque en realidad a nivel de comportamiento y de funcionamiento el niño hiperactivo no tiene ningún síntoma ningún indicio ninguna señal que pueda revelar de hecho los investigadores y los clínicos sabemos que hasta la fecha actualmente no existe ningún marcador psicológico ni ideológico que permita establecer la frontera entre una persona que tiene TDAH un menor que tiene TDAH y otro que no lo tiene por ahí las investigaciones están avanzando mucho pero a fecha de hoy no existe un marcador como tal entonces nos nos centramos en la observación del comportamiento de estos niños y ellos pues se mueven más de lo normal más de lo que cabe esperar según la idea que tienen son muchos de ellos son muy impulsivos y muchos de ellos tienen problemas de atención lo cual le hace ir en el tema escolar y en el rendimiento académico pues siempre siempre van por detrás si se encuentran por detrás de su grupo de referencia pero como dicen muchos padres y lo dicen con mucho criterio es que que mi hijo se mueva también lo hace su amigo también lo hace un compañero el hijo de un compañero de trabajo que interrumpa las conversaciones cuando estamos hablando pues eso no ocurre solamente con mi hijo ocurre con muchos niños más por lo tanto ¿por qué a mi hijo dice o por qué de mi hijo han dicho que tiene un diagnóstico de TDAH si se comporta y ocurre igual que con otros niños entonces esa pregunta es tremendamente reveladora porque efectivamente a nivel de observación del comportamiento hay muchas similitudes con niños que no tienen el trastorno sin embargo el TDAH detrás de esa cara detrás de eso que todos vemos y que todos observamos tiene tiene una serie de complicaciones psicológicas y complicaciones atencionales que lo sitúan entre los trastornos que conllevan más adversidad para la persona que lo sufre por lo tanto a nivel de diagnóstico y a nivel de clínica lo que recomendamos y lo que se recomienda en las guías de prácticas clínicas actualmente es que no se puede identificar por supuesto no se debe de hacer en el colegio no se puede hacer entre las asociaciones de padres y no se debe de hacer en otro ámbito exclusivamente identificar a los niños TDAH a partir de lo que llamamos en clínica de los síntomas básicos eso es absolutamente insuficiente para establecer un diagnóstico fiable y real hoy por hoy lo más recomendable es prestar muchísima atención hacia la a disfuncionalidad es decir a esa adversidad que conlleva tener TDAH y esa adversidad es que a estos niños pues les afecta en su vida diaria les afecta en la convivencia en casa tienen unas relaciones muy complicadas en el colegio de hecho esa es una de las primeras cosas que a los padres les preocupa y les afecta en la adaptación y en las relaciones que tienen con sus iguales todo ello sin mencionar aún la repercusión que el TDAH tiene en el ámbito del rendimiento académico que es muy elevada y que suele ser siempre el punto diría yo el primer paso por el cual los padres empiezan a interesarse por el TDAH porque a nivel de rendimiento académico las cosas no son normalmente como nos gustaría y es algo que preocupa lógicamente a los padres y llaman la atención y empiezan a consultarnos a los profesionales sobre qué pasa con este rastorno los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican un aumento significativo de prescripciones de psicofármacos directamente proporcional al número de diagnóstico de hiperactividad ¿los fármacos son siempre necesarios? no siempre son necesarios es una alternativa que viene muy bien es muy útil para muchos niños con TDAH pero no es la única alternativa ni debe de ser exclusivamente la prescripción de psicofármacos de hecho las guías de práctica clínica que están más respaldadas por hallazgos y por investigaciones científicas lo dejan muy claro en este sentido los tratamientos de elección que deberíamos poner en práctica con casos de TDAH deberían de ser eso sí teniendo en cuenta la severidad y la gravedad de los síntomas pero deberían de ser tratamientos combinados que incluyan en los casos que sean necesarios fármacos psicofármacos pero que vayan absolutamente de la mano con intervenciones psicológicas es que la prescripción farmacológica por sí sola es una opción absolutamente cuestionable y el niño no solamente necesita recibir fármacos para controlar su comportamiento motor es que necesita aprender a funcionar psicológicamente a tener autonomía él solo sin tomar el comprimido diario para ir al colegio tiene que saber resolver lo que la vida diaria le presenta cada día cuando está en el colegio cuando tiene que responder a un reto que el profesor le plantea cuando llegan conflictos con sus iguales y no sabe resolverlos y todo eso no lo ofrece el tratamiento psicofármaco por eso yo diría que hoy la realidad no va exclusivamente por la terapia psicofarmacológica es más los tratamientos psicológicos tienen un respaldo científico abrumador de hace décadas tratamientos psicológicos para tratar CDH tienen un respaldo científico abrumador desde hace décadas y en los últimos años ese respaldo científico no cesa de crecer y de ampliarse y por lo tanto a mí como profesional y como científica cuando me preguntan sobre esta cuestión siempre respondo en la misma dirección no podemos ofrecer una alternativa que hoy por hoy con los avances que la ciencia nos está aportando ofrecen una alternativa solamente mirando en una dirección eso es una alternativa sesgada es una alternativa no realista de las necesidades que tienen los niños con CDH fruto de toda tu experiencia y especialización surge tu última obra niños hiperactivos como ayudar a los padres a afrontar los problemas de conducta es un libro sin duda dirigido y orientado a ayuda a los padres de todas las circunstancias que rodean al CDH que es lo que más preocupa a los padres de un niño hiperactivo pues bueno les preocupan dos cosas en primer lugar muchas de las preocupaciones se centran en el rendimiento escolar y en los problemas de atención pero el CDH no es eso solo de hecho en el libro en nuestro libro lo decimos prácticamente desde la primera página durante mucho tiempo el CDH ha estado vinculado a los problemas académicos sin embargo eso no es exclusivamente así tiene un componente muy importante que a los padres les preocupa muchísimo a medida que el niño va creciendo y a medida que los conflictos en casa les desbordan y es las alteraciones de comportamiento que conlleva el CDH estas alteraciones de comportamiento pues se manifiestan desde pues desde la la sobreactividad motora característica impulsividad mal humor ira agresividad enfados continuados conflictos generan conflictos permanentes en casa y la verdad los padres yo siempre les digo a los padres que les entiendo perfectamente porque es muy difícil la convivencia con un niño hiperativo en casa sin embargo hoy contamos con muchísimos recursos muchísimas herramientas para que los padres aprendan para capacitarles cómo manejar de una forma eficaz ese comportamiento en casa en la medida es que si me lo permite Paloma es que pasamos de un panorama en el que los conflictos es la parte más problemática de la familia porque hay que imaginarse cómo es el día a día es decir el niño con hiperactividad con problemas de conducta insisto que estamos hablando de la parte de alteraciones de conducta pues es se niega muchas veces a seguir las normas es desobediente y todo esto los padres lo van no saben cómo afrontarlo con lo cual se va generando una conflictividad familiar los padres se encuentran desarmados no sabemos qué hacer esto ocurre con este niño y con nuestro hijo este pero no con el otro etcétera etcétera entonces se genera una espiral un ciclo muy disfuncional en la convivencia familiar que altera las relaciones entre los padres y ese hijo e incluso entre las propias parejas entre la propia pareja bueno como les decía antes sobre el PDH hoy afortunadamente hemos avanzado tenemos conocimientos científicos y sabemos que esa dinámica familiar se puede corregir y sabemos cómo enseñarla a los padres a manejarlo y sabemos cómo enseñarla a los propios niños a controlar ese comportamiento disruptivo porque además debo decir que los niños también son en ese sentido pues también lo pasan mal por tantas reprimendas tantas críticas tantas censuras que reciben en casa y en el colegio suelen atribuirle a ellos el inicio de muchos conflictos de muchas discusiones con los compañeros y bueno para mí siempre ha sido enternecedor escuchar a un niño operativo como me dice pues la verdad es que yo no sé por qué me pasa esto y a mí me gustaría hacerle caso a lo que me dice mi madre o a lo que me dice mi profesora pero es que no sé qué me pasa que no lo puedo hacer eso siempre me enternece y tenemos que infundirle seguridad que podemos ayudarle y en la medida en que le ayudamos al niño él es el primero el primer beneficiario pero también se beneficia sin lugar a dudas los propios padres y la familia la dinámica familiar se ve completamente alterada en sentido positivo En relación a los niños con altas capacidades y todo lo que nos ha contado Lourdes y Beatriz las altas capacidades pueden llevar asociados trastornos como el TDAH En algunos casos sí en algunos casos sí se pueden llevar asociados de hecho a nosotros nos preguntan muchos padres bueno si es que mi hijo me han dicho que es de altas capacidades sin embargo es hiperactivo y cómo puede ser hiperactivo y de altas capacidades bueno la hiperactividad está asociada como he dicho antes sobre todo a problemas de comportamiento y a deficiencias atencionales pero estos niños tienen una capacidad extraordinaria son niños muy creativos son niños que pueden desarrollar muchos proyectos y muchas iniciativas entonces no tienen por qué ser dos cuestiones incompatibles ni considerar que por ser hiperactivo no va a tener altas capacidades ni que siendo hiperactivo va a tener algún tipo de límite o de deficiencias intelectuales o cognitivas eso no es cierto según los datos científicos que nos han mostrado bueno pues décadas de investigación sobre TDAH con tu obra llegas al rescate de las familias proponiéndoles un plan de actuación con el fin de mejorar precisamente eso la convivencia familiar el nido donde el niño se va a ir desarrollando así súper en breve porque lamentablemente tenemos el poquito tiempo que me quedaría horas escuchándo cuáles serían los pasos los pasos más importantes que tendría que dar una familia para mejorar digamos el ambiente bueno los pasos en síntesis de una manera muy breve sería es importante educar e ir socializando a los niños pero hay cuestiones fundamentales hay que como acotar el marco en el que el niño se va a desengorder eso significa en primer lugar por ejemplo establecer normas y límites a los cuales el niño se tiene que acoger eso es importantísimo e igualmente importante que eso es que los padres sean coherentes y consistentes este mensaje no nos cansaremos de repetirlo es decir los padres tienen que hacer aquello que dicen que van a hacer entonces no podemos poner normas o no podemos decirle al niño que tiene que levantarse a tal hora y prepararse para ir al cole y después nosotros olvidarnos según el día según nuestro estado de ánimo decir bueno pues hoy no pasa nada porque llegamos un poco más tarde porque yo tengo que pasarme antes a hacer esta u otra gestión eso no puede ser entonces el plan de actuación pasa también por concienciar y actuar sobre el comportamiento habitual de los padres y yo creo que ahí es donde nuestro libro pone el acento porque no incidimos solo sobre el comportamiento en el comportamiento de los niños sino en la manera de relacionarse de actuar y de responder de los padres hacia este tipo de problemáticas pues niños por ejemplo otra cosa que también quisiera yo presentar disculpame Inmaculada porque se nos agota el tiempo un pequeñito pequeñito o bueno disculpame niños hiperactivos como ayudar a los padres a afrontar los problemas de conducta Inmaculada Moreno García Editorial Pirámide muchísimas gracias muchas gracias de nuevo gracias a ti por invitarme a tu programa supuesto como no y muchísimas gracias por estar aquí ha sido un placer realmente gracias Einstein decía que el arte supremo del maestro es despertar el gozo en la expresión y el conocimiento creativo de los alumnos hay niños para los que acudir al colegio puede ser una tortura porque no encuentran su lugar y por eso en el programa de hoy hemos descubierto la realidad de los niños con necesidades educativas especiales y las dificultades con las que a veces se enfrentan porque no olvidemos que igualdad significa que cada uno tiene el mismo derecho a ser diferente gracias Beatriz Belinchón Inmaculada Moreno Lourdes Fernández gracias por mostrarnos que la inteligencia no consiste en no cometer errores sino en descubrir el modo de sacarles provecho muchas gracias a las tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana y como esto va de aprender ¿saben en qué se diferencia la escuela de la vida? en la escuela se aprende una lección y luego se pone el aprendizaje a prueba en la vida se le presentan pruebas que te enseñan lecciones y en este ratito de la escuela de la vida no queremos que olviden algo importante que tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos todos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!